Además, Allen, hay asambleístas que no pueden reelegirse. Bueno, resulta que ahora estos vuelven al ejercicio profesional o se van buscando trabajitos porque no pueden volver a la asamblea. Ya se les acabó el periodo. Entonces, quienes no pueden reelegirse tenemos algunos nombres. Sería interesante luego ahondar sobre esto, pero bueno, vamos a hacer un adelante. Ahí está. Entre lo que pueden decir parece que chao, al menos por siempre. Parece que por siempre. ¿Qué, baby? ¿Torres? ¡No! Esteban Torres. ¡Papá, presidente! Roni Ali, haga ahí el piscinazo, no hagan eso. Chuta, imagínate. O iba a decir el tetón, pero no lo voy a decir en vivo. Bueno, ojalá, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Rina Campaín, Esther Cuesta, José Agualzaca. Recordemos lo que dice la ley de los dos periodos legislativos, ¿no? Entonces, se acaba un tercer periodo. ¿Se acaba un tercer periodo? Aunque también, o sea, propiamente dicho, y también esto es un poco para debatir, es que no terminaron este periodo. Son once, ¿no? Está en la mitad del periodo, entonces tú dices, oye, no terminé el periodo, o sea, puedo reelegirme porque finalmente pueden ser por el periodo restante. Pero bueno, eso lo dejamos para el tema jurídico, pero sigamos viendo un poco. Ahí tenemos, sí, son dos láminas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. A mí no me suenan las tres de abajo. Sofía Spín. Esa sí, me sigue en Twitter. Vilma Andrade. Bulliciosísima. Dayana Paz. Maravillosa. Bella Dayanita, fue mi compañera de trabajo. Sí, ella es linda. Mauricio Zambrano, Marcela Holguín. ¿Has visto los mimes de Marcela Holguín? Dicen que anda atrás del binobio, dicen. Marcela. A mí me contaron. En serio. Y ahí está el Kronfle, que es el que se bajó del PCC, ¿no? Henry Kronfle. Sí, siempre los confundo con Ron y entre Ron y Kronfle. No sé por qué. Recordemos que Henry Kronfle iba a ser presidente de la Asamblea y finalmente nos fue un poquito de historia. Creo que hasta ahí tenemos, ¿no? No sé por qué.